Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino tenés a parado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento sin de nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, 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 porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, 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 porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, 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 porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, 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 porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprecio en vivir así